Yo les estoy tomando video mejor Cuéntame, ¿qué has sentido de estar participando? Mucha emoción y alegría y todo ¿Sí? ¿Qué sientes tú de estar participando? Ay, muchas dudas, estoy un poquito nerviosa pero bien emocionada ¿Sí? Qué bueno Si quieren pónganse acá en la puerta para que no se vea atrás todo lo... A ver, Bustamante, ahí en un lado del arbolito Ahí ¿Qué es lo que opinas de tu participación, Bustamante? Pues estoy bien contenta, ¿verdad? Y más porque pues está en mi municipio Y pues echarle todas las ganas Por estar muy bien y que la gente nos vea muy bonita a todas, ¿verdad? Y apoyar a todas Muy bien, thank you ¿Qué sientes de tu participación en estar representando a Linares? Es una experiencia muy buena ¿Qué más nos puedes decir? No lo sé No, el video Bueno, ¿qué sientes de estar participando en este certamen de Reina Turismo? Hazte más para acá, para acá Pues mucha emoción, mucha alegría Y lo orgullo de que me hayan dado la oportunidad de representar al municipio de Anáhuac Que pues hay en toda mi familia y siempre había querido O sea, hacer algo por este municipio Muy bien, ¿recomendarías algo para las chicas del próximo año? Sí, que se preparen mucho, que tengan mucha disciplina Que sea, que les guste, o sea, que quieran lo usar Porque es un certamen bien padre, muy bien padre Como vives con todas las muchachas Aprendes muchísimas cosas Saber qué tiene cada municipio O sea, cosas que tú no sabías Y que es un municipio y ni siquiera lo conocías Adiós ¡Gracias!